El cambio climático es la variación del clima de la Tierra a causa de la acción del ser humano. Algunas de sus causas son las gases de efecto invernadero, el aumento exponencial de la población, la destrucción de ecosistemas terrestres y la deforestación y la destrucción de ecosistemas maviles, que traen como consecuencia el aumento del nivel del mar, que las condiciones climáticas sean extremas, el aumento de la precipitación y los riesgos para la naturaleza. ¿Cómo nos afecta el cambio del clima? El cambio del clima provoca cambios diversos en los sistemas naturales. Si tienen oportunidad, las especies silvestres se desplazan buscando las condiciones climáticas a las que se encuentren adaptadas. También pueden cambiar sus ritmos vitales para tratar de ajustarse a los cambios ocurridos en las estaciones. Como resultado, pueden producirse desajustes y desequilibrios ecológicos. Pero el cambio climático también afecta a las sociedades humanas, porque cambia los escenarios de actividades económicas, como la agricultura, la silvicultura o el turismo, y a la propia salud humana, amenaza por las olas de calor y las nuevas enfermedades. Hablar sobre la importancia del cambio climático es muy importante, y desde uno de los puntos de vista donde lo podemos tratar es desde la educación. ¿Por qué? Porque es un factor esencial contra la lucha en el cambio climático. Los conocimientos relacionados con este fenómeno nos ayudan a que los jóvenes entiendan y aborden todas las consecuencias del calentamiento del planeta, y les impulsa y siempre los va a impulsar a modificar todas estas conductas y actitudes y les va a ayudar como a adaptarse a la emergencia de la contaminación ambiental que estamos viviendo en el momento. Es muy importante siempre tener un lenguaje muy claro en cuanto a la contaminación ambiental. Muchos tienden como a maquillar esa información como ¡Ay no, es que tú estás tirando basurita! No, la cuestión es hablar bien sobre el desarrollo de la cultura en cuanto a las soluciones que debemos darles. Es decir, no se debe, debemos reciclar bien la basura en la que estamos tirando todos nuestros desechos, ahorrar energía. Por todo esto es importante que nosotros eduquemos nuestros niños y nuestros jóvenes para que cuidemos nuestro planeta y tengamos un mejor futuro en cuanto a la contaminación ambiental. Cosas para evitar el calentamiento global. Primera, utilizar el transporte público. Caminar o andar en bicicleta a usar el transporte público en lugar del carro reducirá las emisiones del carbono. Segundo, ahorra energía. Pon la ropa húmeda al sol en lugar de utilizar secadores y trata de ahorrar al máximo electricidad. Usa temperaturas más altas para enfriar las habitaciones o más bajas para calentarlas. Tercera, trata de consumir menos carne. La producción de carne roja lleva un número significante mayor de emisiones de gases de efecto invernadero que la de pollo, frutas, verduras y cereales. Cuarto, reducir y reutilizar. Nos han hablado de los beneficios de reciclaje una y otra vez a lo largo de nuestras vidas, pero lo cierto es que el transporte y el procesamiento de los materiales para el reciclaje también conlleva la emisión del dióxido de carbono. Por eso, si reduces los desechos que tiras y tratas de reutilizar los materiales que ya usaste, puede marcar un cambio.